Esta acción popular que estoy presentando es para el Ministerio de Educación. La enfermedad siempre pasa, ninguna cosa es eterna, por eso debe retomar cuando ya la enfermedad pase. Ellos ya tienen que retomar nuestros niños las clases, eso tienen que buscar las estrategias, cómo pueden pasar las clases los niños, cómo pueden participar nuestros niños, necesitan educación nuestros hijos, no puede ser en la Constitución, está bien claro para nosotros, tenemos derecho a la educación. Esa es mi acción popular que he puesto a los ministerios. El Ministerio de Educación, cómo hubiera planteado la enfermedad, hubiera hecho convenio con la enfermedad hasta diciembre parece, piensa, ¿no? Eterno ve, pero no es así.